No posees, te estoy grabando. Ay, no. Me siento algo que se culaba. Miremos. No me agrada, ¿no? No me agrada. Acá tenemos otros cuerpos mutilados. Hacemos el agresor. Las cataratas del Niágara. El canario amarillo. El canario. Las personas esperando. Las cookies comiendo. ¿Está bueno? ¿Cuántos puntos? Siete y un arroz. ¿El arroz de 50 o...? No, siete. Vamos a terminar el video. Chupándose los dedos. iscribete... Chupándose los dedos. Chupándose los dedos. Suscríbete... ... Gracias.